Qué linda pregunta. Bien, te explico. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vea usted. Perdón. Mira, en este caso, si el usuario, el paciente, el cliente, ya trabaja un tratamiento residencial, ya residencial, ya internamiento, puede trabajarlo. O mejor dicho, tiene que trabajar estas preguntas. ¿Quedó claro? Un tratamiento, un tratamiento ambulatorio, ya ambulatorio, puede trabajarlo, ya puede trabajar estas preguntas. Estos ejercicios lo puede trabajar. ¿Con quién lo va a trabajar? Lo va a trabajar con el psicólogo, con el consejero terapéutico, con el mismo psiquiatra. Acá en el Perú son poquitos psiquiatras especialistas en adicciones, ¿verdad? Y ellos manejan a la perfección lo que son las entrevistas motivacionales y estos ejercicios lo trabajan ellos ya. Es su padre nuestro de ellos porque únicamente abordan adicciones. Bien, hasta ahí quedó claro. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque hay otro tipo de tratamiento ambulatorio. Y el otro tipo de tratamiento ambulatorio grupal, netamente grupal, son los grupos anónimos. Mucho cuidado. Ahí, cuando hablamos de grupos anónimos, estamos hablando de la modalidad, perdón, del módulo que no hemos entrado y Dios mediante el próximo sábado entramos con fuerza, tenemos que entrar con fuerza al módulo de espiritualidad. Y también tenemos que entrar el otro sábado, sí o sí, nos quedaremos hasta la una de la mañana estudiando, pero tenemos que entrar al módulo de coadicción, codependencia y paradependencia. Bien, ¿por qué tenemos que tener cuidado, Rubén? Por lo siguiente, porque en el tratamiento ambulatorio grupal espiritual, ¿verdad? Lo cual, lo cual trae muy buenos resultados para miles de miles de miles de usuarios a nivel mundial, es mediante las confraternidades anónimas. Estas confraternidades anónimas tienen sus preguntas específicas únicamente para ese tipo de tratamiento. Ejemplo, 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 Rubén. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, coma, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Para ese paso espiritual, que tiene mucho que ver, ¿no? Con la derrota, la aceptación, el bloqueo de la negación, etc. Eso ya lo vamos a ver en el módulo de espiritualidad. Para ese paso, narcóticos anónimo, N.A., una confraternidad, ¿verdad? Anónima. Ellos tienen, para ese paso, tienen exactamente 75 o 73 preguntas. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la guía de pasos de dicha confraternidad. Es un libro verde que está por ahí, ¿verdad? Igual, igual alcohólicos anónimo, igual drogadictos anónimo, igual comelones anónimo, igual ninfómanos anónimo, igual, ¿no? E inclusive, Rubén, igual, ¿no? Coadictas o codependientes anónimas, igual al anónimo, igual naranón, igual al atín, etc., etc. Eso lo vamos a aprender, porque un consejero terapéutico tiene que dominar todo esto a la perfección. ¿Ok? Entonces, que quede claro. Doctor, nada más para añadir, doctor. Una pregunta. Todos los que estamos en este curso, es pregunta. Todos los que estamos en este curso, o sea, hay gente... Es mi pregunta, porque le voy a dar mi caso personal. O sea, yo llego con 16 años de práctica de rehabilitación ambulatoria, sin recaída en alcohol, drogas y algunas cosas. Obviamente, aquí ya aprendí que tengo mis deslices emocionales. Mi pregunta es la siguiente, porque escuchaba yo que una de las personas decía que cómo era posible que detectara que le hablaran con la verdad. Entonces, yo precisamente lo que voy a promover aquí en México, que el padrino debe de estar certificado, que debe de ser padrino de doble A, y que debe de conocer por lo menos cinco corrientes de alcohólicos anónimos. ¿Esto lo manejan en todos los... Por ejemplo, en su país, o llegan nada más aquí al curso, y de aquí se van desprendiendo sus especializaciones? Muy bien. Muy buena pregunta. Bien. Te explico. Muy buena pregunta. Y eso, esas son preguntas que lo vamos a ver y lo vamos a profundizar en módulo espiritualidad. Mira, te explico. Mira, si una persona, por decir, de acá del grupo, de participantes, de estudiantes de esta certificación, termina la certificación, tiene que amoldarse. Tiene, ejemplo, Abraham de Negri, que creo que anda por ahí también, sí, acá está, ya. Tiene que amoldarse. A él le ha tocado trabajar con criaturas, con pequeños. ¿Por qué? Porque él se ha certificado nivel uno, ¿verdad? Y sabe qué estrategias tiene que utilizar con menores. Si es que de repente a él le dicen, ¿sabe qué, señor Abraham? Muchísimas gracias, cuídese. Él está apto para irse a trabajar también en una casa de mujeres de adictas, o en una casa de varones de adictos, o en un penal, en un centro penitenciario. La certificación, Rubén, te ayuda a que tú puedes trabajar, ¿no? Con todo lo que hablamos o llamamos conductas, ¿verdad? Autodestructivas. E inclusive puedes trabajar también en una comunidad teo, comunidad terapéutica, como la ejemplo de un presente que es director Pedro Maldonado, por decir, ¿no? Creo que está por acá también, ¿no? Pedrito. Él tiene su comunidad también allá en Ecuador, ¿verdad? Y también el que sale de esta certificación puede irse a elaborar. El que sale de esta certificación también puede ser padrino. ¿Por qué puede ser padrino? Porque profundizó, estudió un poco más, analizó un poco más los doce pasos, las doce tradiciones y los doce conceptos. Pero, doctor Río Frío, ¿en qué momento lo vamos a aprender? Lo vamos a aprender cuando entremos al módulo de espiritualidad. Porque cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando necesariamente de una religión. Estamos hablando de la práctica de los principios espirituales. Y esos principios espirituales, ¿cómo lo trabajamos dentro de la modalidad comunidad terapéutica? Lo trabajamos mediante lo que llamamos, ¿verdad? Los principios, los valores, la honestidad, la receptividad, la buena voluntad, la aceptación. Ahora, el padrino. El padrino es únicamente para la esfera, para el ambiente, para la estructura, como dicen las confraternidades a nivel universal, de NA, de AA, ¿no? El padrino es para esa estructura, para dicha estructura. Pero hay comunidades terapéuticas, conozco, hay comunidades terapéuticas, ¿no? Que también toleran, permiten de que dentro de la comunidad terapéutica, de repente un residente, un usuario, le diga a su consejero terapéutico, hermano consejero Carlitos Amaniego, yo ya me voy de alta, ya la otra semana me reinserto a la sociedad, me gustaría de que usted sea mi padrino. Amén, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque el señor Carlos Amaniego está preparado para ser padrino de ese usuario. ¿Por qué? Porque es un consejero terapéutico certificado. Domina los doce pasos, domina las tradiciones, ¿verdad? Domina también lo que son las herramientas cognitivo-conductual, o sea, domina de todo un poco. Por eso que nosotros decimos, el programa, el tratamiento, tiene que ser holístico. Tenemos que saber de todo un poquito, de nutrición, de todo un poquito, tenemos que saber. ¿Ok? Muy bien. Creo que levantó la mano Pedro. Gracias, doctor. A ti. Muy buenas noches. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Vamos con esta última parte del día de hoy. Síntomas. Marlat y Gorsky, ¿verdad? Nos habla de que hay ciertos síntomas. Igual como más adelante en el módulo clínico, ya vamos a ver síntomas físicos. Hay síntomas físicos de que acerca al usuario al consumo activo. Ya, igual también hay síntomas, ¿verdad? Diversos síntomas que el usuario puede ir dándose cuenta, e inclusive en los grupos de seguimiento, e inclusive en los grupos de reinserción social, el mismo grupo, el mismo grupo se puede ir dando cuenta mediante el sentir, ¿no? Del usuario, ¿no? El grupo se puede ir dando cuenta de que este usuario que está dando su sentir está teniendo algunos síntomas de recaída ya. Estos síntomas, que quede claro, como lo decía Gordon, no lo dijo nunca Marlat ni Gorsky, sino Gordon, que es lo que decía este gran estudioso, ¿no? El grupo decía de que los síntomas de recaída, el 90% de usuarios no se da cuenta, no los puede ver, no los ve, no se da cuenta. Por eso que es importante de que el usuario, cuando se reinserte a la sociedad, asista a grupos de reinserción social. Por eso que acá en el Perú, obligan a las comunidades terapéuticas, ¿no? A los centros de rehabilitación, modalidad comunidad terapéutica, nos obligan, ¿a qué? A que tengamos grupos de reinserción social. Cada 15 días, reunirnos con las personas que estuvieron internas por un año, año y medio, ¿no? Y se reinsertaron. ¿Por qué es importante estos grupos? Porque allí vamos a ir detectando los síntomas de una recaída. Cuando hablamos de la obsesión, no estamos hablando únicamente obsesión o el pensamiento fijo por la sustancia, por el alcohol, por el juego. La persona cuando deja de consumir sustancia, va perdiendo, va perdiendo la obsesión por la sustancia, el pensamiento fijo por la sustancia. Pero hay algo dentro del cerebro adicto de que sustituye la obsesión, el pensamiento fijo a la sustancia, al juego, lo sustituye por otro tipo de obsesión. De repente, obsesión, pensamiento fijo por el trabajo. Obsesión, pensamiento fijo, de repente por la pareja. Obsesión, pensamiento fijo, de repente por los estudios, etcétera, etcétera. Cuando regresan estos pensamientos obsesivos, hay que tener cuidado. El usuario está en riesgo. Retorno del pensamiento obsesivo con respecto al uso. Ya puede ser con respecto al uso. O sea, nuevamente hay pensamientos obsesivos, fijos, por volver a usar, por volver a consumir. Y si no hay pensamientos por volver a consumir, puede ser pensamientos por otra cosa. Por una mujer, por ir a un centro de prostitución, un pensamiento fijo por trabajar más de lo debido. Podrían ser pensamientos relativos al uso, sueños o deseos de usar que vuelven luego de que habían parado, habían desaparecido. Entonces, esto es un síntoma. Hay un segundo síntoma. ¿Verdad? Que Marlat siempre lo habla y lo habló en su último libro. Y nosotros nos damos cuenta. La actitud de desafío. La actitud de desafío con respecto al plan de recuperación. La persona ya no pasa por lugares de consumo. La persona ya no habla con personas de consumo. La persona ya no se junta con mujeres, con personas tóxicas. La persona empieza a cuidarse, pero de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, nuevamente vuelve a pasar por lugares de riesgo. Vuelve a torear a las amistades de riesgo. Vuelve a torear lugares de riesgo. Vuelve a relacionarse con personas que están en consumo. A ello llamamos actitud de desafío. Cuidado, 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 cuando tú como consejero terapéutico en el grupo de reinserción social empieces a escuchar de que el usuario o el familiar del usuario empieza a manifestar de que hay actitud de desafío con relación al plan de recuperación, es porque está ya a unos pasos de esto. Tercero, tercero, descuido, ¿no? Descuido, salió, se reinsertó a la sociedad, salió con bombos, platillos, el usuario, la usuaria, se reinsertó. Entonces, la usuaria, el usuario, cada 15 días visita su comunidad terapéutica, pero de pronto, ya cuando pasaron tres meses, cuatro meses que se reinsertó a la sociedad, ya deja de ir a sus reuniones, ya no quiere saber nada contigo, ya no quiere conversar con el consejero terapéutico, ya no quiere hablar con el director, ya no quiere hacer ejercicios, ya le aburre leer la literatura de los pasos, de las tradiciones, de los conceptos, ya le aburre leer su cuaderno de terapias, le aburre leer la Biblia, ya. Uy, está descuidando el plan de recuperación. Cuidado. ¿Por qué? Porque un usuario no puede, no puede dejar, no puede dejar de, no puede descuidar su plan de recuperación. Dea por vida. Dea por vida. ¿Por qué dea por vida? Porque la enfermedad es crónica. ¿Verdad? Entonces, si cae en esto, mucho cuidado. Este usuario está con un síntoma. Cuarto, ¿no? Ya le aburre, ¿no? Ya le aburre hablar por teléfono con el padrino de su grupo de NA, de AA, ya le aburre. Le aburre ir a las sesiones y conversar con el psicólogo, conversar con el director, ya le aburre, ¿no? Y entonces empieza a aislarse. Empieza a perder contacto, ¿no? Con las personas que tienen que ver con el tratamiento. Otro síntoma. Cuidado. Está a punto esta persona de recaer. Recaer. Irritabilidad. La irritabilidad es otro síntoma por dos factores. Cuando el usuario se pone irritable es porque hay quizás. Eso lo vamos a ver y lo vamos a analizar más adelante. Cuando hay irritabilidad es porque hay quizás síndrome de abstinencia. Porque una de las características del síndrome de abstinencia es la irritabilidad. ¿Verdad? Entonces, de repente, empieza la irritabilidad, ¿pero con quién? ¿Con quién? El síntoma que dice, Marlat y Gorsky dice, síntoma, ¿no? Irritabilidad con las personas que están bien cerca, ¿no? Bien cercanas, ¿no? Al adicto. ¿No? Personas bien cercanas. Irritabilidad con la mamá, con el papá. Irritabilidad y el todo me apesta. Con mi novia, con mi esposa, con mis hijos. ¿No? Irritabilidad. Cuidado. Cuidado. ¿No? Neurológicamente algo podría estar pasando. ¿No? Hay un estrés quizás. Ese cerebro está perdiendo oxígeno. O de repente al perder oxígeno, al haber el estrés, está habiendo por consecuencia problemas con el sueño, trastorno de sueño. Y por ende está saliendo la irritabilidad. Hay que analizar eso en el grupo de reinserción. Cuidado. Como consejero terapéutico, tienes que estar alerta a ello. Sexto. Sexto síntoma. ¿Verdad? Ya hay una obsesión. No podemos hablar de amor, cuidado al físico si hay obsesión. Si la persona se obsesiona con el peso, se obsesiona con el rostro, se obsesiona con el cabello, con las piernas, con alguna parte del cuerpo, hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Porque está considerado, como lo dice Marlat, ¿Verdad? Está considerado como un síntoma también. ¿No? Séptimo. Acá. Nosotros ya sabemos, y lo vamos a profundizar en módulo clínico. El adicto, ¿Verdad? Tiene que evitar depresión, ansiedad y estrés. Depresión, ansiedad, estrés. Depresión, ansiedad y estrés. Cuando hay depresión, ¿Verdad? Cuando hay depresión, liberación de serotonina, ¿Verdad? Falta de oxígeno al cerebro, ¿Verdad? Cuando hay ansiedad, ¿Verdad? Hay ansiedad, también un desnivel de la bioquímica cerebral, al igual cuando hay un estrés. Y siempre el cuerpo del cerebro adicto que cae en depresión, que cae en ansiedad o cae en estrés crónico, siempre ese cerebro va a pedir algo, algún estímulo para que desaparezca uno de estos tres dolores. El cerebro adicto está ya estructurado de a por vida de que uno de estos tres dolores, de ansiedad, de estrés o depresión, se pase, se alivie, ¿Cómo? Consumiendo alguna sustancia o jugando. Por eso que hay que tener cuidado con este sentimiento de depresión y ansiedad flotante, ¿No? Sobrevienen estados emocionales incómodos que no necesariamente se relacionan con ningún evento externo. Vamos con el ocho, ¿No? Nuevamente, ¿No? A pesar de que ya el usuario ingresó al tratamiento residencial, internamiento, el usuario ingresó a un tratamiento ambulatorio, ¿Verdad? Y trabajó, ¿No? Trabajó a nivel grupal, trabajó con su consejero, trabajó con con su director, con su psicóloga, ¿Verdad? Trabajó sus resentimientos. Él tiene, ¿No? Él tiene con ciertas personas. Pero de repente ya se reinsertó a la sociedad, ya avanzó su tratamiento ambulatorio, ya tiene un año y todo lo demás, pero de pronto todo iba muy bien y nuevamente empieza a renacer esos resentimientos para aquellas personas a la cual él había perdonado, para cual él ya había saldado todo tipo de problemas. Ejemplo, tuvo en su tiempo de carrera adictiva activa, tuvo problemas con el cuñado, ¿No? y ya ingresó al tratamiento, ya tiene nueve meses, diez meses en el tratamiento, ¿Verdad? Ya no siente ningún rencor para con el cuñado, pero de repente en el mes once, en el mes doce, empieza nuevamente a nacer ese resentimiento para con el cuñado. Entonces, cuidado. Está considerado, como lo dice Marlach, ¿No? Está considerado como un síntoma. Mucho cuidado, ¿Ya? Hay que tomar en cuenta de que el usuario o el cerebro del usuario adicto, de una u otra manera, siempre va a ir andando, buscando pleitos, peleas, dificultades, para justificar un futuro consumo. Discusiones frecuentes en el hogar, con la familia, con la pareja. Defensividad, estar a la defensiva, ¿No? Cuando alguien le habla al usuario sobre la recuperación. Cuando de repente mamá le dice, hijito, ¿Vas a ir este sábado a tu grupo de seguimiento? O hijita, ¿Vas a ir a tu grupo de narcóticos anónimo este jueves a las siete de la noche? Hija, ¿Cómo te fue? ¿No? ¿Cómo te fue con tu psicóloga? Oye, ¿Cómo te fue? Fuiste a visitar a tu comunidad. ¿Cómo te fue? Y la persona, ay mamá, no me pregunte. Ay mamá, son mis asuntos. Mamá, no te metas, es mi tratamiento, yo sé cómo llevo mi tratamiento. Por favor, mamá, ¿Ya? Por favor. Entonces, cuando el usuario, la usuaria se pone a la defensiva con relación, ¿No? A temas de su recuperación, ¿Verdad? Algo está pasando allí. Algo está pasando allí. ¿Ok? Recuerden algo. Los grupos de reinserción social funcionan con mayor eficacia cuando los divides en dos. Te lo repito por segunda vez. Y eso lo vamos a ver en el módulo de comunidad terapéutica, ¿No? En los temas de grupo. Cuando el grupo de reinserción social se divide en dos, te da muy buenos resultados. ¿Por qué en dos? Grupo A es grupo únicamente con los familiares, con las esposas, con la mamá, con el papá, grupo de seguimiento, grupo de reinserción social de familia, nada más. Y después, termina ese grupo entran, ¿Quiénes? Los ex internos, ¿Verdad? Ese es un grupo únicamente de internos, de pacientes, usuarios, clientes, únicamente de ellos. Ahí te va a permitir a ti, como consejero terapéutico, como psicóloga, ¿No? Como, como psiquiatra ahí, como director, te va, vas a abrir la mente y solito, dentro de tu cabecita, vas a hacer cruces de información. Porque ya tienes el informe de la familia, más el sentir e informe o autoinforme del usuario. ¿Ok? Entonces, eso ayuda de mucho. Ya, háganlo de esa manera. Traten de hacer, si van a hacer grupos de seguimiento y reinversión, partan en dos. Que vayan los chicos con su familia, primero la familia, un grupito de 40 minutos, ¿Verdad? Y luego ya entran los chicos, ya su grupo de dos horas, dos horas y media. ¿Por qué? Son rituales que hay que hacer ahí, que ya ustedes más adelante lo van a aprender. ¿Ok? Once. Nuevamente. Empieza el insomnio, ¿No? La intranquilidad, dificultad para descansar. Algo está pasando acá. ¿Verdad? Algo está pasando acá. El insomnio no llega a la vida del ser humano porque, porque de repente, se presentó de esa manera. No. Siempre hay un porqué en el caso de las drogodependencias o de las dependencias, de las adicciones. ¿Ya? Siempre cuando el adicto ya estabilizó su sueño, gracias al tratamiento residencial, internamiento, gracias al tratamiento ambulatorio, ¿No? A la muy buena medicación de psiquiatría y todo lo demás. Ya la persona tiene un mejor contacto consigo mismo, gracias al mindfulness, qué sé yo, se estabilizó y de pronto empieza a tener nuevamente trastornos de sueño, insomnio, qué sé yo. Es por algo. Es por algo. Es por algo. Que quede claro. Cuando se coquetea con estímulos de alto riesgo, EARS externos o EARS internos, más adelante lo vamos a profundizar bien, ya cuando la persona se estimula, se expone, torea los EARS externos o EARS internos, ya fue. Va a empezar a presentar problemas con el sueño, trastornos de sueño y con ello los clásicos ensueños o sueños de consumo. ¿Ok? Bien. Doce y último. Preocupación obsesiva por el dinero y por la seguridad financiera. Cuidado. Dentro de adicciones, ¿No? No. Ustedes como consejeros terapéuticos futuros certificados, ¿Verdad? Tienen que tener en cuenta algo. De que para todo jugador, para todo alcohólico, para todo adicto, ya el dinero, el dinero en la primera y segunda etapa del tratamiento es sinónimo, ¿Verdad? Es sinónimo de sustancia. ¿No? Porque con el dinero, el 99% de adictos, de jugadores ludópatas, con dinero podían desarrollar la conducta adictiva, activa, compulsiva. ¿Ok? Y de la noche a la mañana, la persona se empieza a preocupar de manera obsesiva por el dinero, entonces, analíticamente, podemos decir de que ya le falta poquito para que se preocupe, también obsesivamente, por tener sustancia en mano o por tener esa ficha y empezar nuevamente a jugar. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Bien. Bien. Esta parte es la más linda de todo. Este es el análisis. A ver. Este es el análisis. ¿Ya? Esto lo hizo, ¿Verdad? Bueno, lo hicieron Gorsky y Marlac. ¿Ya? Entonces, ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron algo muy, pero muy inteligente. Pusieron acá todos los síntomas que hemos visto ahorita nosotros, ¿Verdad? Pensamiento obsesivo, actitud de desafío, descuidar el plan de recuperación, aislamiento, irritabilidad con personas más cercanas, audios, por favor, audios, audios. Irritabilidad con personas más cercanas, obsesión con la imagen, depresión, ansiedad, renacen, resentimiento, discusiones en el hogar, defensividad sobre temas del programa, insomnio, obsesión por dinero. Bien. Allí está. Listo. Entonces, ¿Qué dice Marlac? Dice lo siguiente. Anote. Ponga, ¿Verdad? Ponga sí o no. ¿Ya? Entonces, el usuario va a empezar a llenar. Llena, llena, sí, no, o más o menos. Más o menos. Llenó toditito. En los sí, valen 5. Los no, valen 15. Los más menos, o los a veces, los más o menos, valen 12. Todo esto se suma. Acá te va a salir un total. Acá está el calibrador, chicos. Trabájenlo, por favor. Sí funciona. Yo se los digo humildemente. Sí funciona. Ya. Ya tienes el resultado. Acá está. Ahí está, señor. ¿Ya? Ahí está. Si dio un resultado de 0 a 60, está en rojo. Está a punto ya de recaer. Está activado. Este usuario está activado. Activadísimo. Mil veces que se quede en la comunidad unos 15, 21 días. Que se proteja. Si está de 60 a 144, ¿verdad? Está rumbo, ¿no? A la activación de la bioquímica. Está rumbo ya a activarse. Ya acá está ya con serios problemas. Está con ya recaída. Está con constantes deslices. Si está de 145 a 180, está estable. Está estable. ¿Ok? Está estable. Muy bien. En la próxima sesión, ya para terminar, que nos quedan 7 minutos, en la próxima sesión vamos a ver otros síntomas, otras señales de posibles recaídas. ¿Ya? Otros síntomas. Vamos a ver. Esos síntomas son estudiados en el Hospital Víctor Larco Herrera, en el servicio del pabellón 18, ¿verdad? Por su directora, la doctora Alicia Victoria Chu Esquerro. Ella tiene otros síntomas. Ella tiene estos síntomas y ella misma también sacó un calibrador. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Bien, chicas. Muy bien. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya para cerrar por la hora, para irnos a descansar, 10 de la noche, acá en el Perú. ¿Preguntas, por favor? ¿Ninguna? Ninguna. Ana, Carlos Amaniego, Carlos Rodríguez, Erika Gamarra, Jéssica, José Sosa, Liliana Salazar, Lita Martel, Luis Villar, Mario Mantilla, Mary, Pedro Maldonado, Rosa Cárdenas, Rosa Solórzano, Rubén Calvo, Víctor Muñoz. Bien, listo. Ya pasaron la lista. Estamos con 18. Y bueno, hay cinco justificaciones. Ya estamos todos completos. Bien. Ahora sí. Bien, chicos. Lo dejamos ahí. Vámonos a descansar ya, 10 de la noche, acá en el Perú. Y nos estamos reencontrando el día, ya el día sábado. Ya el día sábado. Pero ahorita les voy a pasar todo el material de lo que hemos hecho el día de hoy. Ya todo el material de lo que hemos hecho el día de hoy. Ya. Y las notas. Ya las notas, como quedamos, se las estoy pasando el día miércoles. Ya. Porque el día jueves ya lo llevan para la universidad. Ya lo van a llevar no presencialmente. Si no, lo van a llevar de manera virtual. Eso ya lo hace otra persona. ¿Ok, chicos? Bien. Pueden abrir sus audios. Pueden abrir sus cámaras ya para despedirnos. ¿Ok? Un abrazo con todos. Gracias, Luchito Villar, por estar acá. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Padrino. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Cuídate, Carlito Rodríguez. Un abrazo. Un abrazo, Rosita Solorza, no Meri. Un abrazo, Erika Gamarra. Un abrazo. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Buenas noches con todos. Un abrazo, Lita. Un abrazo, amiga mía. Bendiciones. Cuídense bastante. Hasta el sábado. Cuídense, cuídense, cuídense bastante.